¡Hola amigos! Soy Victoria Belliduran. Bienvenido a Tips para ser feliz. Ahí va el quincuajésimo segundo tip. ¡Amate! Los tres puntos del tip de hoy son los siguientes. ¡Valórate! ¡Cuídate! ¡Respétate! ¡Valórate! En todos los tres puntos engloba que tienes que empezar tú. Tú tienes que ser el primero. Tú tienes que amarte. Y si tú te amas, pues los demás es más fácil que te amen. ¿Por qué? Porque las personas transmitimos. Pero no te lo estoy diciendo como estrategia de para que te amen tal. No, te lo estoy diciendo una realidad. Te lo estoy exponiendo así tal cual. No pienses que te lo estoy diciendo. ¡Ámate para que los demás te amen! Consecuencia natural de que te ames es más fácil que te amen. Eso está claro. Igual que si te valoras, los demás te van a valorar. Es más fácil. Uno que no se valora, no lo van a valorar. El punto uno que hemos dicho. ¡Valórate! ¿Qué hemos dicho? ¿Qué he dicho? ¡Valórate! Tienes que valorarte. Busca. Fíjate. Céntrate. En las cosas buenas que tienes. Y saca provecho de ello. O sea, saca el jugo de ello. ¿Sí? ¿Para qué? Para automotivarte. ¿Sí? O sea, tú tienes que valorarte. De acuerdo que en la vida pues vienen bajones de repente, ¿no? Y a veces pues uno... Un día uno puede decir ¡Ah! Es que me siento genial. Estoy muy bien conmigo mismo. Y quizás al día siguiente, o ni al día siguiente, al cabo de unas horas, pues le pasa alguna cosa, alguna circunstancia. Alguna persona le ha dicho algo. Algo que le afecte, ¿no? Porque claro, hay personas a las que les afecta más lo que les digan otros o no. ¿Entonces? Entonces, no te desmorones, no te hundas. ¿Sí? Tú tienes que valorarte. O sea, esas cosas buenas que tienes, que tenías hace unas horas o tenías el día anterior, ¿no? Cuando te sentías tan bien, las sigues teniendo. De acuerdo que todos tenemos defectos, tenemos... Cometemos errores y cometemos pecados y todo lo que quieras. Tenemos imperfecciones, que somos imperfectos, somos humanos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien te señale, cuando alguien te indique algo negativo que tienes, no te hundas. ¿Sí? Tú lo que tienes que ser es valorarte y tienes que trabajarte. ¿Vale? Tienes que aceptar la realidad, ¿vale? Tienes cosas buenas, también tienes cosas malas. Pero las cosas malas no son un ultimátum de mira, has nacido con esto y te tienes que quedar con esto toda la vida. No. O sea, por eso mismo no te hundas. Puede que sientas dolor en el sentido de que te sabe mal haber hecho daño a alguien o tener cierta debilidad y pensar es que siempre fallo en lo mismo. De acuerdo. Sí. Eso es muy típico, es muy normal. ¿Pero qué queréis que te diga? Que seas realista y no olvides esas cosas buenas que tienes. Tú tienes que valorarte, ¿vale? ¿Sí? Que tienes muchas cosas buenas. ¿A que sí? Vamos, te pondré de veres y a que te apuntes cosas buenas que tienes, ¿eh? Porque no puede ser que vengas así de caído, no puede ser que estés así, en plan, con el alma por el piso, por el suelo, ¿vale? No, no, no te lo voy a permitir. Bueno, amigo, pues eso, que te valores. Que esas cosas buenas que tienes las sigues teniendo y las seguirás teniendo a menos que, claro, que uno, pues, pues deje de trabajarse, deje de tener sus virtudes y transformar las virtudes y las cosas buenas que tienes, las deforme y las se convierten en cosas malas, o sea, defectos, vicios, ¿sí? O sea, tú tienes que trabajarte, tienes que ser una persona virtuosa, ¿vale? Pero ya puedes valorarte con lo que tienes, ¿sí? Ya empieza a valorarte con lo que tienes. Tienes que amarte, ¿sí? El tip es ¡ÁMATE! ¿Vale? Y ahora en los puntos, me centro en tres puntos, porque los tips que hago, ya sabes, son tres puntos siempre, pues me centro en estos tres puntos para decirte cómo debes amarte, ¿no? Un poco cómo va a ser el trabajo este de amarte, ¿sí? Vale, pues es que te valores, que no te hundas, que te valores, que salgas a flote, tú tienes que ir para adelante, tú tienes que seguir, ¿vale? Tu mar adentro, ¿vale? El segundo punto del tip de hoy es ¡Cuídate! Debes cuidarte, es tu deber, es tu misión cuidarte, no puede ser que pienses en los demás, que cuides a los demás, que te sacrifices, que te sacrifiques por los demás, en cambio, tú, para ti, cero a la izquierda, que no hagas nada para ti, que no, o sea, que, que te tengas como anulado, ¿vale? Porque hay gente, me doy cuenta, hay muchas personas que tienen más tendencia a querer hacer cosas por los demás, ¿sí? Puede ser por muchos motivos, ¿vale? O sea, hay cosas que, hay personas que han vivido ciertas cosas y que les han llevado a eso, a, para ser aceptados, así, ¿no? Quizás hay gente que ha sido, hay gente que le han hecho bullying, son personas a las que las han despreciado, son personas que no se sienten queridas, que no son queridas, también, son dos cosas diferentes, porque a veces uno no se siente querido, pero quizás es querido y a veces es que directamente ya no es querido, es por la familia, por la gente que le rodea y tal, ¿no? Y, pues eso, uno tiene como la inclinación a querer ser aceptado, ¿no? O uno se vuelve, puede ser un frío de corazón duro y decir, pues paso completamente de todo el mundo y me encierro en mí mismo, que es el egoísmo, que tampoco, o sea, cuidarte, está claro que te tienes que tener presente, ¿vale? Porque, o sea, ¿qué es vivir? Vivir es tu vida, es tu vida con Dios, eres tú con Dios, o sea, te tienes que tener sí o sí presente, ¿vale? Obviamente, ¿sí? Por eso tienes que cuidarte, porque Dios te pasará cuentas, la vida te saldrá cuentas de lo que hayas hecho tú, de cómo hayas sido tú, cómo hayas actuado tú, ¿vale? Y de acuerdo que puedes actuar, las acciones que hagas con los demás son acciones tuyas, pero también, ¿cómo te tratas tú? ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Mejoras? ¿Empeoras? ¿Qué haces? ¿Entiendes por dónde voy? Tienes que cuidarte, no puede ser que, que, que estés a los pies de los demás, podríamos decirlo, y no, no te cuides, tú tienes que cuidarte, además, es que como dijo Jesús, ya sé que siempre repito lo mismo, pero es que es, la clave de todo, es que, Jesús es media la hier, y ya lo dijo, lo dejo muy claro, ahora, no voy a decir, no me voy a repetir para no decir, es que si es la verdad, te voy a decir de nuevo la verdad, o sea, ¿qué dices, hijo? Amarás a tu prójimo, como a ti mismo, vale, la condición es que te ames a ti, para poder amar al prójimo, no puedes amar 100% bien, podríamos decirlo, al prójimo, si no te amas a ti, por ejemplo, uno no puede desear, para que me entiendas, uno que, por ejemplo, que no se desee el bien a sí mismo, que no se quiera, ¿sí? Porque claro, hay distintos grados de decir, no puede ser yo, me quiero, claro, no querría, yo que sé, herirme, hay niveles y niveles, ¿no? Pero, o sea, hay gente que está así, pero hay gente que se quede directamente, que le importa un pepino, lo que pase con él, ¿sabes? Hay gente que pobre, se lo pasa muy mal, y eso, pues, es un tema para hablar, bueno, es que aquí en Globo, estoy tocando así con un tip, pero es que, da para muchos temas, para desglosarlo, con muchos hablemos, o té con pastas, no sé, depende de, de la categoría del vídeo, o quizás para la nueva sección, no sé, nuevas secciones que tengo en mente, y que tengo que ponerme a hacer, sí, 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 lo sé, ¿qué te estaba diciendo? Eso, que te cuides, que no puede ser, no puedes, por ejemplo, uno no puede desear, eso sería hipocresía, para que me entiendas, que uno diga, mira, es que tú, que le esté diciendo a otro, tú tienes que ir al cielo, tienes que ser bueno, tienes que ser santo, y se preocupe, pero que él no se cuide, en esas cosas, eso es que, a ver, ¿me estás tomando el pelo? ¿o qué? O sea, hay gente que va, podríamos decir que va dando ser, luego aparece un sermón, o sea, una cosa es que lo vivas, si tú realmente lo vives, si tú te quieres, tú te cuidas, si tú sabes que es el bien, que es lo mejor, que seas santo, que todo el mundo sea santo, pues tú querrás vivirlo, vivirás el evangelio, pondrás en práctica, la fe, vivirás la fe de verdad, ¿no? Cumplirás los mandamientos, los guardarás, los amarás, vas a ir a confesar, vas a ir a comulgar, todas las veces que sea necesario, comulgar puedes, siempre que no estés en pecado mortal, y bueno, con todos los requisitos que hay, algún día te haré un vídeo en concreto, alguna vez lo he comentado, pero bueno, así ya te haré todo, para no repetir todo, todo no puedo decirte lo que habrá, ¿vale? Y eso, pues, si tú lo vives, lo transmites, y luego, claro que puedes ir con la cara, con la frente en alto, y decir, mira, pero no en plan chulería, o sea, en el sentido de no ser hipócrita, puedes ir mostrando la cara, si tú realmente estás persiguiendo la santidad, buscas la santidad, amas, anhelas la santidad, tú puedes hablar a los demás de eso, si eres una persona que no, que no te cuidas, no te preocupas de eso, pues menuda hipocresía, ponerse a decir a los demás, mira, tienes que hacer esto, tienes que ser bueno y tal, ¿no? A ver, a ver, obras son amores, ¿dónde están tus obras? ¿dónde están tus amores? Demuéstralo, ¿no? ¿Tú lo vives? ¿Tú lo quieres? ¿Tú te amas? ¿Tú lo deseas por ti? ¿Para ti? ¿Tú quieres ser santo? A ver, muéstrame tus obras, ¿sí? Y bueno, el tercer punto, el tercer punto, es respétate, esto es muy importante, de acuerdo, que va muy vinculado a cuídate, pero como que quiero profundizar bastante, centrarme aquí, en respetarse, en que te respetes, hay cosas, que no tienes por qué permitirlas en tu vida, en tu persona, ¿vale? En el sentido en que no las aceptes dentro, no las interiorices, no las, no solo interiorizar, pero a ver, como no digas que no, a ver, que recuerdo que quizás, hay gente a tu alrededor, familiares tuyos, que vivirán de otra manera, no significa que digas, ¡ah! te pongas así, o sea, que tú no lo aceptes, no le abras las puertas, a eso, mejor dicho, no le abras las puertas, a eso, en tu vida, ¿vale? Como es el pecado, ¿vale? Claro, pero el pecado no es mucha cosa, el pecado, sí, el pecado, vamos, ¿qué es el pecado? ¿sí? Es desobedecer a Dios, ¿vale? Es decir cosas que no le agradan a Dios, y bueno, si uno se lee los diez mandamientos, los estudia, los profundiza, los medita, ve que muchas cosas, que aunque no estén literalmente en el enunciado, están explícitos, están implícitos, ahí, dentro, ¿no? Para poner un ejemplo, el octavo mandamiento, no mentiras, ¿vale? Pues sí, vale, sí estoy de acuerdo, ¿vale? Pero, engañar, es mentir, está ahí dentro, ¿vale? Quizás, el otro día una frase que es muy buena, el sacerote la dijo en el sermón, y dijo, hay gente que dice medias verdades, pero una media verdad puede ser una gran mentira, te tengo que hacer un vídeo de eso, también, estoy muy emocionada porque tengo, bueno, si vieras, tengo la tira de cosas anotadas para hacer vídeos, ideas, claro, luego es cuestión de desglosarlo y así, pero es que, claro, que quiero subir mucho material y así, pero bueno, no sé por qué te estoy diciendo esto ahora, pero bueno, ah, porque te he dado una pincelada de frase, que claro, que hay cosas que uno dice, ah, bueno, claro, uno dice, vale, no decir mentiras literal, bueno, pues si me callo y tal, pues si engaño y literalmente, pues es que se puede mentir no solo de palabra, ¿sabes? Por ejemplo, mentir, es decir, por ejemplo, una mentira sería decir cosas y no cumplirlas, actuar diferente, ¿sabes? Eso es mentir, mentir, la gente quizás tiene más el concepto de decir una mentira, es como decir, ha hecho una mentira gorda, por ejemplo, ha dicho que no había salido con su amiga y resulta que ya se ha salido con su amiga, me ha mentido, hay gente que es, pues, prototipo de mentira, algún plan, sí, no es en esta categoría, por ejemplo, que alguien diga, te quiero, y realmente no te quiere, es el mentir, también, ¿sabes? ¿sabes? O por ejemplo, hay gente que dice, hay personas que dicen, sí, sí, te perdono, y es mentira, no perdonan, o sea, que la mentira no solo está en que mientes al decirlo, o sea, claro, realmente estás mintiendo al decirlo, pero, ¿entiendes, no? la estructura de la mentira que te estoy diciendo, que es diferente, no es que digas, no, que niegues una cosa que es verdad, ¿vale? Por ejemplo, no, 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 no es con mi amiga, y sí que has ido con la amiga, ¿sí? Hay gente que dice, sí, te perdono, o sea, no es negar, ¿sí? por ejemplo, pero es que realmente, hay personas que sienten odio, sienten rabia, sienten ira, y no solo sienten, que la consienten, o sea, que están pecando, y están diciendo, uy, hasta, hay gente que maldice, hay gente que está maldiciendo a esa persona, y dice, y son vengativos, también, ¿no? Bueno, vamos, que hay muchas categorías, hay gente que no llega a tanto en todos los grados siempre, pero hay gente que tiene ahí un bullicio de cosas, que, que vamos, que es de miedo, no sé, o sea, a mí me da mucha lástima que haya personas así, porque realmente es destrozarse la vida, ¿sabes? Y bueno, pues, bueno, ya que los mencionamos, rezamos por ellos, ¿vale? ¿Te parece? ¿Qué tal si rezamos un padre nuestro por ellos, cuando termine de firmar el vídeo, yo rezo un padre nuestro por ellos, y tú también, ¿vale? Y te estaba diciendo esto, que, que te respetes, respétate, por favor, que, que no dejes, por ejemplo, eso, no abras las puertas a cosas, que son malas, que son perjudiciales, además te digo otra cosa, no todo lo lícito, es bueno, no todo lo lícito, es aceptable, aquí una pincelada, pero es un tema súper profundo, para otro vídeo, o otros vídeos, depende, u otros vídeos, u otros, no, u otros, u otros, ay, pues, te estaba diciendo, hay gente que, bueno, mucha gente, sobre todo del mundo, ¿por qué no pruebas esto, si no lo pruebas, no sabes si te gusta, porque, o sea, te venden mucho así la moto, cuando yo digo lo de, no abras la puerta, a ciertas cosas, cuando yo digo que te respete, o sea, tú tienes que tener en mente, eres templo del Espíritu Santo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo, impresiona, sí, pero es la pura verdad, vale, entonces, ¿qué dejas, que entre en tu templo, en el templo del Espíritu Santo, vale, que permites, ¿sí? Por eso, respétate, hay cosas que tienes que decir, no, y punto, y es que no, y es que no, ¿sabes? Para eso, para llegar a esos niveles, ¿sí? Si no estás acostumbrado, tranquilo, que todo con la oración, y ponerlo en práctica, se puede, es oración, y meditación, y sobre todo también, ya sabes, los sacramentos, ¿sí? Confesión, comunión, vale, meditar, tú medita, medita, como te he dicho, en los mandamientos, ¿sí? Si tú quieres vivir los mandamientos, los quieres vivir, los quieres ser tuyos, ¿vale? Pues, lo ves diferente, y hay cosas que ves y dices, no está ahí en el título, ¿no? En el enunciado, pero es que está ahí, ¿sí? Como por ejemplo, hemos dicho lo de engañar, y ahí no dice, no mentiras, no engañarás, no no sé qué, no no sé cuántos, no, dice, no mentiras, y punto, pero está dentro de mentir, ¿vale? Por ejemplo, ser hipócrita, está dentro de mentir, ¿no? Ser hipócrita, ¿sí? Y no dice, no mentiras, no serás hipócrita, no no sé qué, no es que ya se sabe, pero para eso, hay que ser una persona de oración, constante oración, y hay que profundizar, ¿sí? Y bueno, pues eso, te animo a que lo hagas, ¿vale? A que te respetes, y para ello, pues como te he dicho, como hay que rezar, hay que meditar y todo demás, pues ya sabes hacerlo, ¿sí? Y bueno amigo, pues, pues eso, que te quiero mucho, y quiero que te ames, tienes que amarte, ¿sí? Y recuerda, que Dios te ama más que nadie, ¿vale? Bueno, estoy contenta, se nota, ¿no? Hasta se me está siendo difícil despedirme, bueno, bueno, querido amigo, la frase de mi padre, si quieres ser feliz, procura hacer felices a los demás, te quiero mucho, gracias, y siempre adelante con la fe, adiós. Gracias.